Exacto. Oye, vamos con Cristian Nodal, que resulta, mira, para empezar, hace unos minutos, hace menos de una hora, se acaba de publicar, si yo no me equivoco, esta es la primera imagen que Ángela Aguilar pone al lado de Cristian Nodal en sus redes sociales, porque todo lo que hemos tenido han sido imágenes captadas por lentes de prensa. Hace menos de una hora, esta imagen Ángela Aguilar la ha publicado en su Instagram. Como vemos, van a seguir vistiéndose igualitos o similares. Y entonces, Ángela Aguilar, pues esta imagen que ustedes están viendo en este momento, este sabadito, la acaba de publicar. O sea que sí lo ha estado acompañando en París, porque era una de las dudas que había si este, si ella seguía en París, porque la vieron en Disney, en Disney París la vieron y luego cuando ya le tocó a él estar en todas estas cuestiones del modelaje, no, no se veía Ángela Aguilar a su lado. En el caso de Cristian Nodal, la nota de hoy, pues es y sigue siendo que el escándalo tiene sus consecuencias y entonces él próximamente tendrá un concierto en Mazatlán, Sinaloa, en un estadio. Y pues resulta que no está vendiendo boletos y la compañía que lo lleva ha tenido que recurrir al famoso dos por uno, tres por dos. Este ya sabes estas promociones que son precisamente para ayudarle y para que pues vaya la gente. Si bajan el costo y no van que se dice que además no está vendiendo aún con la promoción, o sea, aún con la promoción la gente no reacciona. Es que cuando la gente no te quiere ver, no te quiere ver, no hay manera, no hay manera y todo esto parece indicar que viene a raíz, por supuesto, del escándalo mediático entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Ayer estaba lloviendo a la güera Inés Moreno y resulta que estaba haciendo un ella hace tiempo entrevistó al ex de Ángela Aguilar, Cusilau, al compositor que ha compuesto alrededor de 150 canciones para género regional, entre ellas como 10 o 15 de Cristian Nodal. Cristian Nodal le debe muchos éxitos también a él, que es ex novio de Ángela Aguilar, aquel ex novio del que se publicaron unas fotografías besándose con ella y que Ángela Aguilar salió y dijo estoy violentada, me siento violada. ¿Te acuerdas que dijo eso? Y que fue un escandalazo, porque ella de alguna manera le echó la responsabilidad a él cuando él no había sido el culpable. O sea, al parecer él le mandó a un amigo, le compartió mira esta foto y el amigo fue el que finalmente lo vino filtrando, pero no fue él. Total, oye que por cierto si le llevaba muchos años, ¿eh? Porque este chavo tiene 37 años. 17 mínimo. Ajá, sí, sí. Total, o sea, como que a mí Ángela, a mí me gustan los mayores. Bueno, Nodal que muy mayor que digamos, pues 5 años. Pero 37, ¿eh? No, 17. O sea, pero sí, que tiene 37. 17, pues sí, ya son. Ajá, y entonces en el caso. Ya pinta. En esta historia, pues según lo que él contaba hace tiempo a Inés Moreno, pues Cristian Nodal lo dejó de seguir un día, dejó de, un día estaba haciendo un en vivo en Twitch y habló pestes de él. O sea, como que yo siento que le dio celo. O sea, porque estás hablando del ex, del ex, de quien a quien tú dices soy. No, pero aparte. Tienes una historia. Sí, pero aparte, pues bueno, abusó, ¿no? Porque pues ventiló las fotos de Ángela indirectamente o como haya sido, pero las compartió con alguien. Sí. No habla, eso no habla nada bien de él. Pues sí. Como ex o como lo que sea. Entonces, en el caso de Nodal, pues con este chavo rompió relación laboral ya también y relación amistosa, pero que Cristian Nodal, fíjense una cosa muy particular, con el paso de los años de su carrera, que está como desde los 17 en la carrera, lleva como 7, 8 años en la música, este ha ido bloqueando gente. O sea, a este chavo lo bloqueó, a un productor de, de Urbano que se llama Edgar también lo bloqueó, que le había hecho música y estaba viendo una entrevista que le acaban de hacer a Carolina Ross. También la bloqueó y a la bebesita. Ah, bueno, a la bebesita. A la bebesita. Pero a la bebesita quería otra cosa, ¿no? Pero aquí hablo de los lazos laborales. Carolina Ross también fue bloqueada por Cristian cuando había sido invitada al auditorio Telmex a Palenques a cantar con él. Y de repente dice ella un día, pues me dejó de aparecer y me doy cuenta que estaba bloqueada, que me bloqueó y dice ella, pues la verdad es que pues me no puedo hacer nada más. O sea, no me quedo con lo bueno que me dio. Me quedo con el que me compartió el escenario, que fue buen compañero en su momento. Pero pues, ¿qué pasa con Cristian Nodal? Le tiene una personalidad un poco extraña, ¿no? Porque pues como que ir bloqueando a gente que ha sido importante en tu carrera, no lo entiendo muy bien. Comprarías un boleto para ver a Nodal, dice la encuesta de hoy. 67% no compraría el boleto. 32% sí lo compraría. Y dice Sole Soledad, dejo dato en Argentina, Nodal va a estar en el Movistar Arena y no vendió nada y aquí la gente lo detesta. Sí, lo comentábamos ayer, Sole, ayer lo comentábamos. De hecho, pusimos un video que se volvió viral de una chica que decía, pues, que qué onda con Nodal, cómo se atreve a ir en medio de un escándalo, ¿no? Pero tú decías, pues tal vez ya la tenía la fecha. Sí, pues sí. Y no creo que haya salido. Ay, en Argentina no me quieren, voy a ir por allá. Pero entonces el reporte que nos da Sole Soledad desde Argentina es que tampoco está vendiendo boletos en Argentina. Pues sería la primera vez que un Don Juan es castigado por el público, porque regularmente los Don Juanes no son castigados. Al contrario, a quien castigan es a la mujer. Pues entonces no está siendo castigado por infiel, sino castigado porque no gusta o no sé, por otra cosa. Pues quién sabe, quién sabe. Porque aparte, Kazú, la verdad, pues aquí no, aquí queremos a Ángela, queremos a Belinda, pero a Kazú, pues nos la impuso Nodal en realidad. Sí, no, Kazú no es una figura de acá, ¿no? Más bien, este, y aparte, por ejemplo, cuando pasó lo de, lo de Juárez, apenas se acaba de dar a conocer la relación. Es decir, él ya no había tenido convocatoria y no tuvo nada que ver a Ángela Aguilar. Claro. Sí, porque se acaba de dar a conocer. Estaba en duda, estaba en duda. Mucha gente ni se había enterado. Sí, todavía no era el auditorio. No, todavía no. No, porque lo de Nodal aquí en Juárez fue el 31 de mayo y él da a conocer el 11 de junio en el auditorio la relación con ella. Entonces, más bien, no, no es tan popular como creíamos, ¿no? No, no, como te digo, la impuso Nodal y ni aún así se convirtió en estrella en México, no se ha convertido. ¿De quién hablas? De Kazú. Ajá, que por cierto, no está embarazada. No, no, no está embarazada. El rumor se inventó como tantas cosas en redes sociales. Luego es muy complicado, es muy complicado cuando nosotros estamos leccionando la información que es verdad y que es mentira, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que tiene una plataforma importante y desinforma. Te voy a poner un ejemplo. Ayer estaba viendo a Pablo Chagra en Instagram que publica una nota de hace un año. Dice Alejandra Guzmán acaba de hablar de Paulina Rubio en un podcast. Pone el fragmento del podcast y ese podcast fue hace un año. Hay mucha fake news en el momento. Así de desinformados, ¿no? O sea, ¿cómo publicas algo de hace un año como si fuera hoy? Y entonces la gente lo empieza a retomar. Pero si esto pasó hace un año. La Guzmán ya ha dado entrevistas recientes. Pero bueno, así están las cosas en redes sociales en esta época.